7 con 16, nos vamos a ir hasta Trujillo porque vean lo que se proyectó durante un concierto de Chacalón Junior. Este logo gigante ahí en pantalla plana a todo color es el logo de la banda criminal Los Pulpos. Y esto mismo habría estado sucediendo en otros conciertos. Vamos a comunicarnos ya con nuestro compañero Pedro Concepción desde esta ciudad para que nos pueda dar los detalles porque cómo es posible que se esté promoviendo de esta manera a una organización criminal o qué cosa es lo que hay detrás porque el concierto era de Chacalón Junior. Adelante Pedro, buenos días. Exactamente, la policía viene investigando este caso como apología al delito. Les comento cómo han pasado las cosas y cómo ha terminado este logo de Los Pulpos en pleno concierto de Chacalón Junior. Para entrar en contexto, días antes Chacalón Junior había hecho un saludo para que la gente se dirija a este local llamado Los Patos. En ese video agradecía a CASE Producciones y a su amiga Katy Cruz. ¿Quién es Katy Cruz? Una persona que se encuentra actualmente en el penal El Milagro y está investigada por el presunto delito de secuestro y próximamente, por lo que tenemos entendido, el tema del lavado de activos. Después de ese saludo observamos lo que ha pasado en el concierto mencionado, donde el presentador, animador de este artista también mandaba saludos a Los Pulpos y de una manera llamarlo descarada, pues presentaban a este logo que se encuentra en diversas viviendas, diversos carros y que representa a la organización criminal Los Pulpos. Y es más, se encuentra en carpetas fiscales este sticker de esta organización criminal. Un hecho que la verdad ha causado revuelo y que actualmente la policía viene investigando y también para informarles que Chacalón Jr. ya tiene una citación en este local policial, donde va a tener que brindar sus descargos y va a ser investigado por el presunto delito de apología al delito, por lo mostrado en el concierto. Ahora, ¿qué se presume, Pedro? Porque una cosa es que efectivamente haya apología al delito, porque este señor Chacalón Jr. tenga amistad con estas personas de dudosa reputación, y otra es el tema de las extorsiones, porque también sabemos que a las bandas, a las orquestas también los extorsionan y podrían estarse viendo de alguna manera forzada a hacer este tipo de comentarios en sus presentaciones. Bueno, por lo que tenemos entendido y la policía ha comentado, el señor Chacalón Jr. está siendo investigado para conocer sus nexos con esta organización criminal, pero hablando de extorsiones, hablando de este tema de conciertos, la investigación que está haciendo la policía y tiene algunas hipótesis, es que en estos conciertos chicha se estaría lavando dinero presuntamente de las extorsiones realizadas en todo Trujillo, a empresas, a viviendas, a todo tipo de lugar. Es ahí, en estos eventos masivos, donde se estaría lavando el dinero de las extorsiones y lo lavarían, terminaría siendo dinero lícito, y es como en estos eventos se iría realizando. Ahora, cabe resaltar un punto más, y es que Chacalón Jr. no es el único que saluda a Katy Cruz Arce, sino también otro conocido de los claveles de la cumbia, que también ha saludado a esta fémina, quien para la policía, y por lo que se viene investigando, sería la que con productoras que organizan estos eventos, estarían presuntamente lavando dinero del delito, de los pulpos. Claro, imaginamos que por ejemplo, estas productoras reportan que han vendido una cantidad determinada de boletos, una cantidad determinada de cerveza, y ahí es donde están lavando la plata, para que entra sucia por un lado, que es de las extorsiones, y sale limpia por el otro. Efectivamente, es como lo han mencionado, es lo que la policía tiene como hipótesis actualmente, y se están abriendo carpetas fiscales para investigar este tipo de hechos, y también que todos los fines de semana llegan grandes orquestas a Trujillo, y por qué, cuál es la razón, por qué tanto dinero, es lo que se está investigando actualmente. Bien, Pedro, te agradecemos mucho por la información, vamos a estar pendiendo, este no es un caso sencillo, entendemos que es bastante complejo, y no es poca cosa, vamos a estar pendientes también de qué es lo que la policía puede informar, también más adelante del avance de las investigaciones. Declaración de este joven, ¿no?, de Chacalón Junior, también. Muy bien.